Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Bueno, y viene una voz más que autorizada. Él es Leandro Domínguez, que es director de análisis político para América Latina, de DL, donde investiga e informa sobre la tendencia de los poderes ejecutivos y legislativos de la región. Pero, claro, además es periodista, ¿no? Especializado en temáticas legislativas y procedimientos. DL es directorio legislativo. Es una organización, es apartidaria, es independiente, que hace más de 10 años está promoviendo el fortalecimiento de los poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Gracias a vos, Leandro, por estar aquí en comunicación con Hora 15. Después que hemos tenido un domingo, yo lo decía al comienzo, ¿no? Y creo que coincidimos en este punto, Leandro. Por un lado, mucha gente que ha quedado como sorprendida, ¿no? Como regulando, dando vueltas en eje, diciendo, ¿y ahora qué pasa? Aquellos que de alguna manera habían votado a lo mejor o se habían identificado conjuntos por el cambio. Y del otro lado tenemos a Libertad de Avanza y Unión por la Patria, donde hoy por hoy disputan la presidencia. O sea, obviamente tenemos que ir a un balotaje nuevamente, un 19 de noviembre, donde hay un electorado de allí que también de alguna manera se interpela en esto de decir, ¿otra vez tenés los que...? Por un lado te dicen, ¿otra vez el 19? Y por el otro te dicen, no, no, está muy bien, porque por supuesto estamos en democracia y porque tenemos, digamos, toda la voluntad de ir a votar. Bueno, pasando en limpio, Leandro, en primer lugar, ha hecho un informe maravilloso, directorio legislativo, que recién mencionábamos esta organización, con una infografía tan detallada que realmente, por un lado, te quería felicitar, porque sabemos que sos el director de todo este análisis, pero más allá de eso, bueno, preguntarte, en primer lugar, ¿dónde estamos parados hoy, no? Porque ha quedado un congreso muy fragmentado, Leandro, donde, bueno, ahí me parece que va a estar quien le toque a la presidencia decir, bueno, ¿con qué cuento y con qué no cuento? ¿No es cierto? Vamos a hablar un poquito de eso, si te parece nos podés detallar. Sí, primero que nada agradecerte por las palabras y una mínima reflexión sobre el presidente. Sí. A ver, me parece que lo perdimos. Bueno, ahora vamos a tratar de... A ver, ahora te escucho un poquito mejor. A ver, ahora te escucho, sí. Bien, primero nada, agradecerte las palabras. Al contrario. Es un placer para nosotros. Sí. Y segundo también, hacer una breve reflexión sobre esto que decías de ir a votar nuevamente. Claro. Muchas veces hace el cálculo de cuánto cuesta una elección, qué tan caro es la incomodidad de ir a votar por una tercera vez. Nos ha pasado en Ciudad de Buenos Aires, quiero votar seis veces en un año. Tal cual. Pero más allá de todo eso, creo que lo primero que tenemos que destacar es la posibilidad de elegir democráticamente quiénes nos van a representar. Exacto. Y eso es imposible de medir con cuentas económicas, con puntos de PBI. Y lo primero de todo es resaltar eso. Nosotros, como una organización que trabaja para fortalecer la democracia, lo primero que destacamos es eso. Después la democracia no termina ahí, obviamente. Después sigue, necesitamos mayor participación. Y bueno, ahí está nuestro trabajo y nuestra lectura tan metida con el Congreso. Bueno, si querés, sí, Leandro, empecemos de atrás para adelante, ¿no? Recién hablabas de la poca participación. Ustedes hicieron justamente este análisis de participación. ¿Por dónde estamos hoy los argentinos? ¿Dónde nos situamos en materia de participación electoral? Sí, mira, la verdad que la participación de este año directamente es baja si lo comparamos con los últimos años. Probablemente no es la más baja de la historia, por esa cuestión de que si el número inicial era el 74%, ese número que fue titulado durante las primeras horas de terminar el comicio, finalmente subió un poquito más, pero también sigue siendo baja. 78%, pero está más que nada en los parámetros históricos, en un ron alrededor del 80%. Y acá una pequeña reflexión que tiene que ver con la pandemia. Creo que si bien no todo se puede explicar por la pandemia, la pandemia estableció esta cuestión de posiblemente quizás evitar la posibilidad de que el electorado no vaya a votar. Y es muy difícil medir esta elección justo contra la pasada presidencial. Porque parece que si bien las elecciones presidenciales son las más convocantes y está bien hacer la comparación con elecciones presidenciales, lo cierto es que la elección de 2021 también dejó una participación muy baja. Y es importante reforzar todo este mensaje todo el tiempo de invitar a la gente a votar. Y si bien uno no participa, si bien el que no votó no es que después pierde derecho a opinar o algo por el estilo, que se suele escuchar mucho. De todas formas, llamamos, invitamos a gente a que siga participando, a que participe a estas instancias, a que opine, porque lo que nos imaginamos, y si querés después charlamos un poquito más del Congreso, pero nos imaginamos que todos los presidentes van a necesitar sí o sí contar con mucho respaldo político. Respaldo político que se da por las elecciones, primeramente. Después tendrá que justificarlo con la gestión, eso pasa todo el tiempo. Pero mientras más gente vote, más gente decida, por la opción que sea, nosotros en ese sentido no hacemos una bajada de línea, nosotros somos genuinamente apartidarios. Entonces queremos que más gente vaya a votar, más gente se exprese, más gente participe, y creemos que a partir de esta mayor participación empezamos a nutrir nuevamente de capital político al próximo presidente, sea ni ley o más. Ahora, Leandro, vos recién hablábamos de la poca participación, que uno de los factores podía haber sido, y es la pandemia. Ahora, ¿cuáles son los otros factores que vos creés que la gente no va? ¿Por qué no quiere ir? Mirá, ahí ya hay una cuestión muy personalísima de cada uno que pueda explicar los motivos, ¿no? Digo, tuvimos temporales en varios puntos del país, pero creo que el principal factor tiene que ver con cierto desgaste, y desgaste frente a la situación económica, la situación política, la situación social, que se ha traducido, esto a modo de consideración solamente, pero que puede ser que eso haya tenido un correlato en cierto desgaste hacia nuestra clase dirigencial. Y ahí hay un candidato que capitaliza ese descontento con los partidos tradicionales, por lo menos. Hablamos de Milley, ¿no? De Javier Milley. Sí, 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 claramente. Bien. Ahora, Leandro, ¿cómo queda en principio, cómo quedaría conformado el Congreso? Porque allí también hay gente que ha perdido bancas, gente que ha ganado bancas, y por ejemplo, en el caso de Milley, que recién lo mencionábamos, gana también diputados, pero también gana dos o tres senadores, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, gana un poco más de senadores. Bien. Llega a los siete senadores. Siete, ok. Y, sí, y en diputados, para ordenarlo por cámaras, porque la decisión es más o menos parecida, ¿no? Sí. Pero de todas formas hay algunos denominadores comunes. Lo que nos encontramos para el Congreso que viene, que va a asumir el 10 de diciembre, es un Congreso con la Cámara de Diputados dividida en dos grandes fuerzas, después ahora vamos a hacer un asterisco sobre una de ellas, que son el Frente de Todos o Unión por la Patria, y Juntos por el Cambio, con 108 legisladores va a tener el Frente de Todos en diputados, y en teoría 93 que responden Juntos por el Cambio. Bien. Y después también, para completar el aspecto, tendremos 37 legisladores aproximadamente de la Libertad de Danza, y otras terceras fuerzas, donde están los diputados asociados a peronismos provinciales, las fuerzas de Schiaretti, los diputados de la Frente de Izquierda, pero la particularidad de esta Cámara va a ser que, tanto el Frente de Unión por la Patria, como Juntos por el Cambio, o Miley, para poder impulsar su agenda van a tener que negociar sí o sí con otros sectores. Ah, ok. O sea, van a necesitar, para que la Cámara de Diputados avance y trabaje, van a necesitar sí o sí del consenso y de negociar la agenda. Bien. No vamos a encontrarnos con un Congreso, con un oficialismo hiperdominante, si fuese Maza, y tampoco si fuese Miley. Si fuese Miley, seguramente las complejidades alcanzan un nivel más elevado todavía. Y a todo esto también hay que sumarle que toda esta disputa que se empezó a dar esta semana entre un sector de Juntos por el Cambio, puntualmente entre el radicalismo, que es el espacio más grande en representación política dentro de la Cámara, junto con el PRO. Todavía es muy temprano para ver cómo van a macerar estas tensiones. Sí, porque aparte estamos en plena ebullición, ¿no? Digo, todavía uno le contesta al otro por Twitter, personalmente, en las reuniones. La verdad que esto, no sé, te digo la verdad, Leandro, no sé si ayuda, digo, a todos aquellos que se habían identificado con el espacio de Juntos por el Cambio, porque faltan dos o tres semanas y uno dice, bueno, pero ¿por qué me están diciendo quién tengo que votar o quién no tengo que votar? ¿No? Me parece que también está allí el encono de la situación. Sí. Sí, acá también hay un factor que está bueno tener la colación, que es que, si bien Bullrich, Petri, Gerardo Morales, Lustó, Ritondo, Vidal, los que sean, de estos representantes de la oposición, se expresen a favor o en contra de algún candidato, probablemente la gente no necesariamente vaya a votar ese candidato porque Bullrich llama a votar a Milaí. pero sí es un factor de esta conversación, de este posicionamiento que puede ser que influya en la dinámica legislativa. Probablemente haya más, una línea mucho más directa entre el mensaje de Bullrich a los diputados del PRO que entre el mensaje de Bullrich a los votantes del PRO. Entonces, a partir de estas posiciones podemos empezar a proyectar que seguramente en el Congreso que venga hayan tensiones muy marcadas dentro de lo que hoy es Juntos por el Cambio. Primero va a estar en discusión la unidad de Juntos por el Cambio, si se mantiene un uniforme, si no, si estas discusiones y esta ruptura en la negociación tradicional de Juntos por el Cambio que era con mesas de consenso y mesas de diálogo entre los distintos referentes de cada fuerza va a mantenerse. Hoy por hoy parecen las relaciones muy tirantes entre estos espacios. Entonces, probablemente sea un grado de complejidad mayor y sea difícil para ellos mantener una posición abroquelada. Bien, bien, Leandro. La verdad que siempre nos quedamos y el tiempo es tirano, muy cortitos de tiempo. ¿Dónde puede la gente que nos está escuchando, Leandro, entrar al informe tan detallado y tan bien hecho? ¿Cómo pueden hacer si lo quieren leer? Sí, los informes nuestros están colgados en nuestras redes, pero también en la página web que es directoriolegislativo.org. directoriolegislativo.org. Perfecto, Leandro, ha sido muy amable y te agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora 15. No, Romina, encantado, un gusto grande. Un gusto, hasta luego. Hablábamos con Leandro Domínguez, director de análisis político para América Latina de ILE, donde investiga e informa sobre la tendencia de los poderes ejecutivos y legislativos de la región.